qué tal amigos cómo están este día bueno lo saludó una vez más su amigo linje julio y bueno dejándoles una respuesta que quedó pendiente en el directo anterior fue la siguiente qué aparato qué instrumento de medición tengo para lo que es la medición de sr bueno la medición de sr aplica principalmente para medir el valor de un viaje que tiene cualquier condensador o cualquier capacitor este valor pues se altera con la edad del producto en este caso con la edad del capacitor con la temperatura con la cantidad de voltaje que están lo están trabajando vale voltaje corriente valga la rebusnancia como tal si recordarán chicos cuando hicimos el vídeo de multímetros nunca mencioné que yo trabajar algún análogo aquí el que podría darnos ese valor sería el capa check recordarán ese instrumento que inclusive en algún otro vídeo de ya tiempo atrás que es generó tema de controversia en ese directo y pues lo comentamos que qué tan eficiente pudiera ser y esa noche o ese día del directo dejamos todo eso pendiente porque porque ya había compañeros que estaban ahí en línea que ya habíamos tocado ese tema yo qué es lo que uso yo como tal no tengo un medidor de sr como tal el único que tengo un equivalente es el capacitómetro que ya lo habíamos visto que yo les dije que ya habíamos subido un vídeo yo lo que tengo es un capacitómetro es para medir las valencias de faradeaje que trabaja un capacitor y el equivalente ojo con lo que voy a decir el equivalente que también muchos instructores usan para medir el esr un condensador pues es el multímetro digital en la posición de ohm no sale como tal si hay aparatos análogos como lo comentó el colega ese día pero pues yo no cuento con ningún tipo de esas unidades vale ahora bien qué diferencias hay muchos dirán el digital analógico ponerlo en ohms para medir la resistencia interna que estos mismos llegan a tener pues bueno el medidor de esr la ventaja que tiene es que puedes medir el instrumento perdón el el elemento que tú sospechas que esté mal puesto en el circuito vale esa es la ventaja que tiene el medidor de sr por eso comparo aquí el capa check porque el capa check aparte de que te da la lectura de del micro farade y bueno de la capacidad que trabaja el capacitor el capache lo que hacía también es darte una lectura y hacer un breve test sobre el capacitor estando dentro de la placa circuitica lo podemos aplicar para capacitores para condensadores smd etcétera estos aparatitos son un poco costosos porque son aparatos como o equipos como el capacitómetro son dispositivos de medición precisa o que precisan el técnico necesita precisar a un nivel muy exacto la falla de un capacitor ya que pues recordemos que si tenemos uno de estos muchachones son nuestros muchachones que ya estén fallando pues muchas veces con lo que es el multímetro no podemos dar con el fallo vale entonces chicos se los les dejo esta respuesta espero que les sea de mucha duda no es porque no supiera simplemente es porque ya lo habíamos tocado en temas anteriores vale cuídense que tengan un excelente día chicos